¿Cómo me hace transpirar? Pará, pará ¿Juárez o Toni? ¿Cómo estés, Juan? ¿De acuerdo? Bueno Les vamos a decir chau Con este tema que se llama Mientras vamos viajar Bueno, a mí me quiero que diga eso No lo quise yo Ahí se dice que es el último tema Vamos, Mientras vamos viajando Está la venta aquí en la puerta Que lo que yo quiero llevar Para regalar a fin de año Para quedar barro No quiero la oportunidad De quedar bien con sus familiares Ojalá que estemos siempre juntos Nada nos separe en este mundo Ya vamos viajando Quiero disfrutar este camino Quiero disfrutarlo estando vivo Ya vamos viajando Vengo a recuperar algo de tiempo Quiero verte reír y estar contento Quiero disfrutar este camino Siempre quiso ponerse oscuro Pero no 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 Llega el sol La invisible luz de la mañana Sella el juramento destacada Que ya estamos viajando El silencio guarda los secretos Las palabras son solo elementos Que nos vamos viajando Hoja que cayó de un árbol viejo Brote que floreció fin del invierno Quiso ponerse oscuro el dolor Por ti Llega el sol Mi sombra se hizo luz en un momento Tu amor le puso fin a su regreso Nos vamos viajando El aire que se agita tras un vuelo Me da un soplo de vida, me da un sueño Me da un soplo de vida, me da un sueño Soy como un día que se cargó a la noche Soy una piedra que se llenó de flores Quiso ponerse oscuro Pero no, pero no Ah, creo que aquí Llega el sol Quizás vamos ya canto Muchísimas gracias Vení que vamos a dejarles en la fantochada esta que se nos sigue Yo quiero, va, yo todos queremos agradecer muchísimo Acá la gente de La Perna, que siempre nos recibe con mucho nivel Y con mucha buena onda, en especial a Rodolfo Que es un programador que dice lo mejor de la pista Rodolfo de la Tierra También, si me permiten, quiero presentar a la banda que nos acompaña Aquí, en el bajo, Julián Fulcán En la batería, Uriel Tordó En la primera guitarra En la primera guitarra electrónica, Tomás Amán Vamos a hacer el tema de una película que se llama Eva El tema se llama Eva ¿Querés contar algo? No, está todo improvisado El tema de una película que se llama Eva El tema de Eva Seguido Todas las personas se parecen Solo, 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 solo en el desierto A veces mi palabra no dice nada Todas las personas se llama Eva Y a veces su beso Por el perdón Todas las preguntas Tienen su respuesta Y todos los sueños En la primera guitarra electrónica, Tomás Amán Las ausencias con sus fotos Con sus fondos llenas Es pura, como un color, una primavera En la primera guitarra electrónica, Tomás Amán Pero cuando la pasión no se parece a nada Misterios de mil puertas abiertas y cerradas ¿Qué pasa coconut, Tomás Val buacao en elanti busco ¿Qué pasa, Tomás Amán Que toma vidas para que otrosulgan ¿Qué pasa, Tomás Amán Y evadí ¿QUENAMAN Todos los finales alguna vez nacieron, toda inocencia inmaculada. Solo algunas historias cobran residencia, con la tristeza muchos no pudieron robar. Todas las medallas de haber ganado, todos los tormentos con sus infiernos. Todo peregrino, en su reposo, planea cómo seguir aumentando el viento. En cambio la pasión no se parece a nada, misterios de mis puertas abiertas y cerradas. En cambio la pasión no se parece a nada, que cobra vida para que te olvide. Esos ojos que me miran desde siempre, como parte de los años y de los tiempos. Esos ojos que me miran desde siempre, como parte de los años y de los años y de los años y de los años y de los años. ¡Gracias! 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 Porque yo me doy mi ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Buenos años! ¡Gracias! ¡Aquí no jodemos, queridos! ¡Gracias! ¡Buenos años!